Eran dos Me encañonaron contra la nevera Me apuntaron con la pistola en la cabeza Mi padre estaba recogiendo el dinero Y el resto ya lo sabes Tunkara es tu nombre, ¿no? Mira, Tunkara Entiendo cómo te sientes, de verdad Yo solo estoy aquí para ayudarte Pero necesito que colabores conmigo Para encontrar a los asesinos de tu padre ¿Tú qué vas a saber lo que siento? No tienes ni idea Ayudar Mira cómo está el barrio Nunca habéis hecho nada por nosotros La gente roba, hay asesinatos ¿Y dónde estáis vosotros? No me hables de ayuda Solo demuéstramelo Bueno, Tunkara Creo que estás demasiado nervioso por lo sucedido Lo último que quiero es presionarte con la declaración De verdad Cuando te sientas mejor Me llamas y lo hacemos Sin prisa, ¿vale? Cuando encontres a los ojos de la gran puta Esos que me han arruinado la vida Me llamas, ¿vale? No te sientas mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hablamos. Pa. Gracias. Gracias. ¿Qué tienes algo? ¿De qué? ¿De qué me hablas? Tengo información sobre el caso de asesinato del dueño de la tienda, Toncar Alimentación. ¿Pero qué dices, Santiago? Ese caso está cerrado y archivado. Ya han pasado seis meses y no vamos a reabrir un caso de un negro sin familia que nadie va a echar de menos. ¿Me estás hablando en serio? Esto que te voy a decir, no te lo digo como jefe, te lo digo como amigo. Olvídate de este caso, vete para casa con tu mujer, que será lo mejor para ti. Y no te obsesiones, Santiago. Mira, esto que te voy a decir, te lo voy a decir como amigo también. Y te hablar muy en serio. ¿Dónde está el tamaño que yo conocí cuando entré al cuerpo? Ese jefe de policía ha entregado a la justicia con ganas de ayudar a la gente, cuidar de su ciudad. Que por si te has olvidado es lo que hacemos, joder. Eh, eh, no sigas por aquí. Que no sigas por ahí. Si sigues con esto vas a perder la placa, Santiago. Muy bien, sí señor. A ver, llega. Soy el punca. ¿Qué pasa negro? ¿Qué haces tú por aquí? Vengo a hacerme trenzas. No sé si tienes hueco para mí, para ser un rasador. ¿En serio, tío? Nunca te he visto con trenzas, pero pasa, ahora estoy frío. ¿Qué trenzas quieres? ¿Sueltas o pegadas? Una bien gángster. Tú ya sabes. Dale. Espera un momento. Mira, negro, huele estabil, es la que vende el Tony. Está top, eh. ¿Y dónde está el Tony? ¿Dónde lo puedo encontrar? En el bar de los chinos. ¿Pero no estoy corriendo del alma o qué? Tendrás que saber dónde está, ¿no? Llevo tiempo desconectado, la verdad. Tío, no te he dicho nada por lo de tus padres, lo siento, espero que estés mejor. No quiero hablar de ese tema. Lo entiendo. Tío, no te he dicho nada por lo de tus padres, lo tengo que hacer. Tío, no te he dicho nada por lo de tus padres, lo tengo que hacer. Y yo la odio sotao, anybody listening, only what's up to my yard at my feet, anybody trying to get in go, por si volví. Hola, como un verdadero de GameStop. Sí, la verdad es que me queda bien. Oye, muchas gracias. De nada hermano, ya sabes, esta es tu casa. Vale, nos vemos, ¿vale? Nos vemos. ¿Vale? Sí. ¡Gracias! Esto es el mejor material de todos los barrios. No vais a fumarnos nada mejor palabra. Ya te lo he dicho, esto es crema, hermano. Venga, va. Dame 20. Cuidado no te quedes loco, eh. Hermano, muchísimas gracias. De nada, chavales. Ya sabéis dónde estoy. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué dices? Necesito que me consigas algo. Lo que necesites, hermano, ya lo sabes. Pero antes vamos a tomarnos algo que tengo que contarte un montón de cosas. Dale, voy. Vamos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Lo que estás buscando al día. ¿Eh? Estribuyendo lo oficial, hermano. Full money. Me alegro, King. Es lo que siempre has querido. ¡Claro sabes tú! Ahora escúchame. Dime, te escucho. Estoy buscando a los tíos esos que atracaron ese día en la tienda, y creo que tengo pistas, pero me tienes que ayudar. Pero... no sabe nada poli. ¿La poli? La poli no sabe nada de nada. No le importa la vida de los negros. Pues tú dirás, ¿o qué te puedo ayudar? Para empezar, necesito que me consigas una pistola. Bro, no quiero que te metas en lío. ¿En un lío? En un lío están los hijos de puta que atracaron ese día en la tienda. Vale, yo tengo un contacto. No te va a salir caro, hay que viajar a Figueras. ¿Pero estás conmigo? A muerte, ya lo sabemos. Pues conségueme ese hierro. ¿Tienes los informes? Sí, ya los tengo. Pero es la última vez que te ayudo con esto. Sabes que me juego mi trabajo, Santi. Vale, vale, será la última vez. No te preocupes. ¿Nos vemos donde siempre? En media hora. Va, ahí estaré. Gracias, Flora, de verdad. Sé que haría sin ti. Ahí tienes todo lo que me has pedido, pero no cuentes más conmigo para esto. Será la última vez, te lo prometo. Nene, te está jugando la placa. Se llega a enterar Tamayo y nos jode la vida a los dos. Lo sé. Gracias, Flora. Te debo una, de verdad. Santi, deja ya este caso. No vas a cambiar nada. Lo único que vas a lograr es arriesgar tu culo. Y no sé, ¿eso es lo que hacemos los policías? Sí, pero también seguimos órdenes. No vamos por nuestro camino. Yo solo busco justicia, Flora. Ojalá tengas razón. Adiós, Santi. Adiós, Flora. Adiós. 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 H Jestem chains. Adiós. Adiós. Yo me puse dos guapos, hermano. Pues mantente despierto, que vamos a buscar algo importante, no cualquier cosa, ¿sabes? Ya, estoy despierto a tope, mi bro. ¿Qué? ¿Qué? Me va por ahí. Es por aquí, juraría que es por aquí. Uno, dos, tres, la derecha. Tienes que irse por aquí, hermano. Empuraría alguien por aquí, tío. ¡Venido! ¡Dios mío! Vente, Tunga, que estés al lado donde está el jeque. Vente. ¿Qué pasa, compadre mío? ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué? Bien. Hace tiempo que no aparezco por aquí. ¿No venías por el gueto? No. ¿Estás bien? Bien, ¿tú qué? Escuchame, dime. Necesito ver al jeque. ¿Jeque? Sí. ¿Lo tienes difícil? Para comprar un juguete. Lo va a tener difícil. ¿Difícil? 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 ¿Complicado? Bueno. Estuvimos hasta que paso por ahí. ¿Te acuerdas de Vía la Vieja? Sí, en las calles. ¿La Puerta Blanca? Sí. Esas de él. Ahí lo va a encontrar. Vale. Vale. Me voy. Pues bueno. Vale. Otra cosa. Bien. ¿Cómo está él? Protegido por todo el barrio, loco. Está bien. Sí. Está bien. Vale. Me voy, ¿vale? Bueno. Venga, vale. Cuídate, Toñito. Cuídate, Abel. Va. ¿Quién eres tú? El Toni. ¿Toni? ¿Qué Toni? Me va a ver el Jequi. A ver, al Jequi, que son 1.000 euros. 1.000. 1.000. 1.000. No, no. Tranquilo. Nunca. Trato de mirarme caso. Está bien. Espérate aquí. Jefe, hay un negro y un tal Toni. ¿Toni? Dile qué pasa. Pero él solo, eh. Vamos. Tú entras. Tu colega se queda aquí. Ahora vengo tú, ¿vale? Vale, tranquilo. Salud. No, no. No, no. No, no. Tony. Tony, Tony. Salamualikou. Hombre, ¿qué te llevas por aquí? ¿Qué te llevas por aquí? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? por aquí. Bien. Siéntate. Marja, Patrick. Necesito un favor. Que creo que solo tú me puedes hacer. Me tienes que ayudar. ¿Ya te has metido en problemas, Tony? No. Por protección. Ya sabes, la gente de Barcelona está muy loca. No conozco gente más loca que tú, Tony, por Barcelona. ¿Me puedes ayudar o no? ¿Cómo lo tienes? Tengo algo para ti. Ponte como Raúl. Es un lugar. Aquí tienes, Tony. ¿Cuánto? Dos quinientos. Tres mil. Y la última, tres quinientos. Ah, ah, Tony. Esta es mi habibi. Esta no se toca. Esta. Esta. Esta vale dos quinientos. Pero como eres mi hermano, te lo voy a dejar a mí. Sí. Por cierto. Dime. ¿Quién es ese negro que has traído contigo? ¿Qué es tu guarda espalda? No. No. Es como mi hermano. Nos conocemos desde aquí. ¿Tu hermano? Sí. ¿Pero de parte de tu padre o de tu madre? Está gracioso. Está gracioso. Está gracioso hoy, jeque. No, al serio. Joder, mano. Muchas gracias por todo, ¿vale? Cuídate mucho, Tony. No te metas en problemas. Carla te bendiga. Igualmente, hermano. ¿Vale? Te veo pronto. Salomario, que me cuídate mucho. Y, por cierto, salúdame a tu guardaespaldas. Ya está. ¿Vamos? Sí. Sí. Tony. Dame las pipas, ya las guardo yo. Que no se te vaya la olla, bro. Usará solo para defenderte. Tranquilo. Vale. Tony, necesito que me hagas otro favor. ¿Otro? Sí. Dime, ¿qué pasa? Necesito hablar con el chaval de la Califacus. ¿Te acuerdas, no? ¿Pero qué quieres fumar? Yo tengo un par de porros, ahora no fuimos a un canuto. No, no, no es por fumar. Necesito que me dé información. Lo puedes llevar donde él. Sí, pero ahora ya es tarde. Mañana lo vamos a ver, ¿vale? Bro, ahora. Tú nunca nos paras, ¿eh? Tú no has dicho que estás a muerte conmigo. Pues vamos donde él más. Vale, pero antes déjame pedir Momo Kata que estoy muerto. Vuelo. Vuelo. ¡Vuelo! ¡Vuelo! No. ¡Suscríbete al canal! Casi es un día larguísimo, ¿eh? Mucho trabajo. Tienes la cena en la cocina. Gracias, tesoro. Impresionante. ¿Y tú qué, cariño? ¿Me has dicho hoy? ¿Qué tengo cansada? ¿En serio te importa lo que he hecho hoy? ¿Quieres que hablemos? Bueno, amor, ya sabes que mi trabajo me ha robado mucho tiempo, pero no nos falta de nada, ¿no? Gracias a Dios. Estoy harta de tus disculpas. Que pidas perdón cada noche que llegas tarde no sirve de nada, Santiago. ¿Qué pasa? ¿Que no piensas en mí? Pues claro que pienso en ti. ¿Qué te crees? ¿Que no me importas? No podemos seguir así. Es mi trabajo, lo único que es hacer. Mira, Santiago, siempre estás fuera. Siempre en peligro. Y yo aquí esperando que un día no vuelvas. No pretendía que las cosas fueran así. Ya, pero es que así son. Y yo estoy cansada de vivir con este miedo constante. Ya sabes que es mi deber proteger a las personas y a nuestra ciudad. Sí, pero el trabajo es una elección. Y esa elección está destruyendo nuestro matrimonio. No veo justo que me hagas sentir culpable por mi trabajo. Alguien tiene que hacerlo. Algo estarás haciendo mal si te sientes tan culpable. Rocío, no empecemos, ¿eh? Mira, Santiago, estoy harta. Se acabó. Ahora podrás ser el superpoli que siempre he soñado. ¡Me largo! Rocío, no me jodas. Rocío, por favor. Rocío. ¿Qué haces? Se acabó, Santiago. ¿Qué haces? ¿Dónde va? ¿En serio vamos a acabar así? ¿En serio me lo están diciendo? ¡No me toques! ¡Ni se te ocurre tocarte! Rocío, por favor. ¿Dónde vas? Ya lo tenías planeado, ¿no? Pues claro que lo tenía planeado, Santiago. ¡Son seis meses! Rocío, por favor. Rocío, por favor. Vamos a hablar las cosas, por favor. Rocío. No hay nada que hablar. Rocío, no me jodas. Rocío. Ni el racío ni el racío. Rocío, por favor. Vamos a hablar, por favor. Santiago, ¿tú tomas tu decisión? No, no. Yo he tomado la vida. Rocío, no. Vamos a hablar, por favor. Adiós, Santiago. Vamos a hablar, por favor. Entiéndeme, por favor. Adiós, Santiago. Rocío, no. Tío, por favor. Tío, no. Tío, no. ¡Ah! Hola, chicos. Estamos cerrando. ¿Os sois socios? Hola, no. No somos socios. Venimos a hablar con el dueño. ¿Que sois policías? Sí. Dile que soy el agente Tony. Pues creo que no está. ¡Qué broma! Dile que soy el Tony, pero sin el agente. Vamos. Ahora vengo. ¿Está bien Tony? Tony, dile que es base. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Pues nada, mi hermano Tunga, que quiere preguntar con un par de cosas. ¿Sí? Hostia, ¿eso es el FIFA? Hombre, no lo sabes ya. ¿Pero es el mando, tío? Yo soy una bestia que revienta, ¿no? Ahora lo venez. Ahora lo venez. Ahora lo venez. Una máquina. Una máquina. Tunga, ¿no? Sí. Pues tú dirás. ¿Tú más? Luego. Bueno, pues cuéntame. Hace seis meses tú estabas en la fiesta que montan en el barrio, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque tú estabas con un chaval en la VIP con gafas. ¿Te acuerdas, no? Puede ser, ¿por qué? Necesito saber dónde está para preguntarle un par de cosas. ¿Y por qué te iba a dar yo la información esa? ¡No! Porque dos días después de la fiesta, él fue el último en comprar en mi tienda. ¿Y? Que se pipeó todas las cámaras, cajas registradoras, y justo antes de irse, vinieron dos atracadores a robar en la tienda. ¿Y? Que a uno de ellos se le fue de la mano con la pistola. Y mataron a mi padre. Chico, tú eres el chaval este de la tienda que... Lo siento, hermano. Lo siento. Ahora entiendes por qué quiero esa información. Tengo el presentimiento de que ellos saben algo. Por eso quiero verlo. La verdad es que esos dos son unos pelas, las cosas como son. Lo último que sé del chaval es que estuvo tres meses preso, pero no sé si ha salido o no. Tú no sabes dónde vive. No, lo que te puedo dar información sobre su hermano. Me vale. Que coste que yo te doy esta información porque mi viejo también pasó por esto. Y que quede claro que no soy un chota, ni que me entere yo que mi nombre sale por ningún lado. Su hermano para por la zona del parquineo, por donde la discoteca del barrio. Ya sabes. Te paso una foto. Y ve a este chaval, yo creo que lo encuentro, ¿eh? Gracias, Cruz. Esto está bueno, ¿eh? Ya sabes. No estoy de servicio hoy, loco. No estoy de servicio hoy, loco. Ahora de nuevo. Toma, toma. ¡Mierda! ¿Qué te pasa que no me llamas en rol? Ya, yo te llamo. Te lo meto pródigo, te lo prometo. A ver. Esto va acabar muy mal Yo te cacao el día por aquí se va aliar ¡Vamos! ¿Qué querés tío? No tengo nada Bájate del coche A ver, que no tengo nada tío ¿Te suena a un atraco en una tienda donde mataron a un negro? Tío, no quiero problemas, yo no sé nada No, no, vente con nosotros ¡Eh tío! Has dicho que no querías problemas, tira pa' ahí Vente con nosotros y tira pa' ahí Vale, ¿qué pasó? Solo tienes que decirme lo que sabes Y te dejamos tranquilo No te digo nada, come mierda ¿No? ¿Qué dices que no te escucho? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices que no te escucho? ¿Qué? Escucha No has querido por las buenas, pues va a ser por las malas No, no, no. No, no, no. Hermano Este tío es jardinero o algo, eh Tiene un rastrillo Una sierra Una tijera de esbodar Unas balas Dime lo que sabes, hijo de puta No sé nada, tío Que no sabes nada ¿Qué hacía tu hermano en mi tienda? Mirando en las cámaras Responde No sé que me cuentas de mi hermano, tío Que no sé nada ¿Estás riendo de mí? ¿Que no sabes nada, pedazo de mierda? ¿Eh? Ey, dile lo que quieres saber Si hablas, pasarán menos cosas malas Escúchame, te lo voy a volver a preguntar ¿Qué sabes del atraco? No sé nada, te lo juro, no sé nada Te lo juro, tío Escúchame Escúchame Como no hables de aquí no vas a salir vivo, ¿vale o no? ¿Qué? ¿Qué quieres que os diga? Os lo he dicho, que no sé nada, hostia ¡Habla, hijo de puta! ¡Que no sé nada, hostia! ¡Habla, hijo de puta! ¡No sé nada! Grita Grita Estamos en mitad de la nada Aquí no te va a escuchar nadie Nadie No sé nada, tío De verdad ¿Quieres morir? No No, 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 no Dime todo lo que sabes No, no sé nada, tío Dime todo lo que sabes No, no sé nada, tío No sé nada ¿Qué no? No sé nada Habla, habla ¡Habla! ¡Habla! Hermano, hermano, para, para, para Para, hermano, tío Te lo vas a cargar, bro Eh, hermano Está muerto Míralo ¡Eh! Tú Tú, eh Despierta, eh Tú Está muerto Al final vamos a tener el gusas en la bala ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!